Llegan a Tequila Empire, por primera vez juntos, viernes 9 de julio, el ídolo de la juventud, el Güero y su Banda Centenario. El mejor de los duranguenses, el Güero y su Banda Centenario. El Güero y su Banda Centenario. Quisiera llorarte, una vez más. Desde Río Grande, Zacateca. Príncipes de la música norteña. Y es que tú tienes todo lo que quiero. Abandono, me dejo tan grande herida. Desde Río Grande, Zacateca. El Grupo Revelación 2010. Príncipe. Viernes 9 de julio en Tequila Empire de Moro B. Fue por lo mucho que te amo. El Güero y su Banda Centenario. Hasta un lado. Te invita. La que buena. 93.5 FM. La Estación de las Estrellas. El Güero y su Banda Centenario. La Estrellas. La Estación de las Estrellas. Gracias.